¿Qué tal amigos? Les traigo información sobre el fútbol centroamericano. Hoy veremos el nuevo de la selección panameña. La parte del crecimiento que ha tenido la selección de Panamá es gracias a la dirección técnica de Thomas Christensen. Nos sorprende que el entrenador danés tenga ciertos pretendientes en el mercado de transferencia. Lo último que son dio, hubiera sido la selección de Ecuador tras la Copa América. Luego de la salida de Félix Sánchez, la ofrección de Ecuador en el fútbol comenzó a ver los nombres para tomar fiendes del elenco sudamericano. Luego de que unos a 9.5 a 4 en los que juega el actual Timoteo con otro canalero. Ni Guillermo Amada, ni Sube el Día, Thomas Christensen en la tele de Panamá a salir nueve de los tres. El español firmó contrato hasta 2016 y llega a dirigir a Panamá. Su estilo es ofensivo, había expresado y espor en redes sociales. De embargo, el propósito más creyente se ha declarado cuál es su plan de declarar el próximo año. En una entrevista exclusiva contra demás deportes, el ex-Barcelona dimintió los rumores. Y el guardro bloque ya, pero siempre a la media de fútbol, trabajan algunos amistosos para el presente año. Y así seguir fogueando a la selección Panamá. Ya que actualmente la selección Panamá es una de las mejores presiones con Kakáf. Ahora tenemos cuatro partidos amistosos, 12 de septiembre y 12 de octubre. Los de octubre ya están confirmados contra Estados Unidos y Canadá. Los de septiembre lo estamos trabajando. Pero mi salida no tengo por qué aclarar, pero les puedo decir que no hay nada. Bueno, esa fue la información que dio Thomas Christensen sobre acerca de su posible salida. Bueno, hasta aquí ha sido el video de hoy, pero no les guste. Suscríbanse aquí a la campanita y hasta un próximo video.